WPL Rock en tu vena Esto fue lo que fomentó a lo que Psicorragia es ahora, ¿no? ¿Cuán difícil fue a Psicorragia calar dentro de la escena? Nosotros empezamos en el 94 a planear lo que es la banda, ¿no? Pero realmente el inicio en sí de la banda, si bien ya tenemos ensayos y todo e incluso ya estamos tratando en vivo a partir del 94, 95 Un segundo inicio y fundamental fue cuando hicimos el line-up del otoño, ¿no? Donde estábamos ya, o sea, Marco, Toño, Alex, yo y en ese entonces estaba Choco Grabamos el otoño y la cuestión fue una coincidencia con los estilos que estaban en ese entonces Death Metal y Doom Metal precisamente lo que nosotros siempre hemos seguido, ¿no? Fue de forma natural que creo que se dio el contagio con el tubo O sea, la pregunta es que fue difícil, porque en esa época no había las facilidades que hay ahora En cuanto a instrumentos, en cuanto a sandersayos, o en cuanto a conciertos, no había mucho Bueno, justamente vamos a tocar el sistema sobre las influencias que recayeron hacia la banda, ¿no? Obviamente esas dos corrientes musicales que influenciaron a la banda fueron el Death Metal y el Doom Metal Que hace que Psicorragia fusione estas dos corrientes en una aglomeración pues de sentimientos y sentidos muy bien acoplados, ¿no? Que es lo que se palpa en el primer demo de otoño, ¿no? Sencillamente, bueno, estás recontrapegado a estos dos estilos e intuitivamente empiezas a trabajarlos, ¿no? Este... Nada, forzado, es algo que siempre hemos tenido como optimismo, o sea, no hemos querido en... Sonar algo Sonar algo, ¿no? Querer forzar las cosas para que suenen de una manera determinada y empaquetarnos, ¿no? En nuestro corte es Death Metal, ¿no? Como quien dice, pero en los catálogos de ventas, en... No se puede hacer todo, en las reviews, o sea, todo tipo de etiquetas Es como complicado establecer a qué sonamos, ¿no? Pero es básicamente porque nos gustan un montón de cosas Claro Entonces cada uno tiene un estilo que más le gusta Y por eso es que suena como una especie de... Justamente, la catalogación de Psicorrasque ha sido una tarea árdua, sobre todo para los críticos, ¿no? Al momento de decir que... A qué suena la banda, creo que han pasado pues un sinnúmero de géneros y dipgéneros, este... Todos... ¡Santorado! La pregunta es este... ¡Chau! ¿Con cuáles de todas las catalogaciones se sienten más cómodos hasta el momento, no? No... Fácil, ¡Dentum! Creo que simplemente es metal, exacto Es un reino, ¿no? Digamos que une todo, ¿no? Y ese reino, mayormente, es el que pone Mario en la composición, ¿no? Él, digamos, como que arma algo y todos los demás, ¡pum! Este es nuestro demás sencillo Eh... Psicorrasque ofrece... Una búsqueda introspectiva, o... A nivel profundo, digamos, este... Y eso se palpa en ese primer demo, Toño, ¿no? ¿Cuán importante fue ese primer demo para ustedes? Yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando... Don Toño y yo justo entramos para grabar el demo Tone, ¿no? Justo ese año, el 97 Este... Y pucha, o sea... Me sorprendió porque, por ejemplo, como tú mencionaste primero En esa época, pues grabar algo así era muy complicado, ¿no? O sea, era difícil Mucho una grabación de estudio era muy caro Grabar por pistas, la gente no se acostumbraba No había los instrumentos, no había el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh... Grabamos el disco, bueno, el demo, mejor dicho Y, o sea, aparte del material, bueno Con todas las limitaciones que implica grabar en directo El material era bueno, o sea, el material... El material musical era bueno, la grabación era, pues, aceptable Era perfecta, pero... Sobre todo aparecen todos Ah, teniendo en cuenta las circunstancias como se grabaron Y este... Y tuvimos buena acogida, por lo tanto así que... Inclusive hasta ahora, porque estamos hablando de... Más de 10 años del entonces Este... Mucha gente nos recuerda... Nos recuerda... Nos recuerda... Nos sigue pidiendo por los temas de ese demo, ¿no? Claro El demo, Toño, también está en el disco, en la versión de la Mostar Sin embargo, mucha gente... Conocí era el demo Me gusta todavía escuchar la versión del demo, ¿no? O sea, a pesar de que fue grabada en directo Y con todo el tema que te comentaba antes Claro Eh... Dentro de la historia de la banda Algo que caló bastante En esa época fue que Ustedes, este... Se firmaron por un seguido extranjero, ¿no? Este... No me equivoco... American Line Ajá 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 Yo para el diseño Queremos saber eso, ¿no? ¿Cómo es que llegó ese contacto con usted? ¿Cómo el sello se interesa en la música psicorragia? Y... Y logran fichar con él? Yo él, el master de American Line, este... Vino a... Se visita acá a Perú, ¿no? Por vacaciones Y un pata nuestro lo estaba alojando en su... En su casa Entonces, bueno Me contactó Y ya le material Entonces le llevé el otoño En ese entonces El otoño había sido reeditado con una... Con una canción bono Saspi Le llevé el otoño Y... Le dio el canción No, ya lo tengo O sea... Ya lo tenía Y me decía Sí, estaba acá, ¿an qué tanto? Yo le dije Bueno, pero acá tienes También una canción adicional, ¿no? Si... Este... Escúchalo ya Bacán Y... Antes de que regrese Ya habíamos quedado Y entré en conversaciones Ya para un disco, ¿no? Esto conllevo Hacia su primer disco Pues, este... La pasión de lo mortal, ¿no? Eh... Que tuvo una aceptación en muchos lugares Eh... Fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y sobre todo La crítica internacional Tuvo muy excelentes críticas Que hacen pancines De repente En otras revistas Un poco más grandes Que en pancines Bueno, fueron unas buenas reviews Lo que nos llamaba la atención Era cuando... En ese entonces Recién estaba esperando Lo que era en internet Sí, seguro ¿Sabes? Claro, este... Lo que siempre ponía Me acuerdo Era que... Que cantábamos en castellano Claro Y eso... Eso era lo que Más resaltaban Las críticas O los reviews Que hacían, ¿no? A mí... A nosotros lo que nos sorprendía Era cuando empezaban a llegar Las primeras... Este... Tartas con entrevistas De afuera Ese fue el ocaso Claro Tenía una entrevista de Austria ¿No? Este... Polonia 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 Está teniendo buena... Buena crítica Imagínate... Y en tu idioma ¿No? Claro Espero que Polonia Le salga a tomar el trabajo De traducción La pasión de lo mortal Este... Engloba no sólo Un buen metal catatónico Sino que... También se proporciona... Se proporciona Una... Buena composición de letras ¿No? Eh... Y como estábamos hablando Pues este... Tuve una grata respuesta En Estados Unidos Australia Este... Que sigo... Asia Parte de Europa también Eh... Obviamente Como hablábamos también El idioma no fue un impedimento Para que la banda logre esas metas ¿No? Para nada Entonces este... ¿Qué significó Para ustedes este... 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 Este disco ¿No? ¿Cuánto ha calado En... En la historia de la banda? Es un hito para nosotros De hecho O sea porque... Con el otoño Eh... Con el otoño Nos escucharon acá en Perú En provincias Y... Algunos países de... De Sudamérica Pero... Tú sabes... Trabajar con un sello Que te permite... Que el material recorra... lugares que tú nunca pensabas Entonces... Este disco La pasión de lo mortal Nos permitió... O sea... Llegar a diferentes lados Y... Y... Aparte la... Respuesta ¿No? De vuelta acá en Perú ¿No? Aunque... Aunque... Ahora que recuerdo... Justo salió la pasión de lo mortal Y hubo como un bajón en conciertos Acabas de decir... Malo... Creo que malo explotamos en... Este... Saliendo de viaje a provincias Porque acá justo hubo una sequía de conciertos Si... 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 Eh... Luego sale... Presagio de la agonía... Eh... Que es un... Un mazo tremendo... De... De fusión entre... Cosas instrumentales... Eh... Cosas sinfónicas... Metal pesado... Y cosas etéreas también ¿No? Eh... ¿Qué nos comentan sobre ese EP? Eh... Que... Claro... Este EP sale... Con el sello del amigo Mito Espíritu ¿No? Ah... Con Meeting Metal... Ajá... En ese entonces Mito estaba en la banda... Hubo un tiempo en que... Marco... Este... Este... Se fue de la banda y... Este... Entró... Mito... Justo y... Y... Grabó... Y me dijo... Va con... Va con mi sello... Excelente... Realmente... Con el EP fue que... Estamos un poco inactivos en grabaciones... Ajá... Y teníamos ahí unos temas... Dijimos... Vamos a probar grabando unos cuatro temitas... Salió el EP... Claro... Y... La distribución es netamente nacional... Además... Digamos... Buscábamos también... Algo diferente... Tú escuchas la pasión... Y escuchas el... El presagio... O sea... El material es... Bastante diferente... O sea... Sigue... Digamos... La línea... Como te digo... Una línea convictora... Sigue teniendo... Muchos cambios... Sigue teniendo... Muchos destilos... Pero... Digamos... Es algo... Trabajado... Es un poco más... Eso es... Es algo... Es algo... Es algo... Es algo... Es algo... Lo que tú resumías... Un poco... Cuando... Cuando iniciabas... La pregunta... Sobre... 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 Empresajes... No... No... En esa época... Te estoy hablando... A menos de 90 y... 26... Más o más... Por eso... Como estabamos... En eso... No estamos... Viendo... Te hubo ingresado la banda... ¿Cuánto tiempo? A 2 meses... A 2 meses... Teo estaba reemplazando a Daniel Landron Guevara, que tuvo que dejar la banda por un estilo personal. Y le cruzamos la invitación cuando Daniel nos dijo que no puedo seguir con la banda. Y le cruzamos la invitación a Teo, porque Teo precisamente nos apoyó en el EP que se editaba en España, el vinilo. Yo estoy muy cómodo porque fue muy rápido la copa y en realidad ahí nos conocemos un poco desde el tiempo, quizás a Mario quisiera un poco más, pero a los chicos recién le estoy conociendo. Y yo siempre he sido admirador de su música. Yo me acuerdo cuando vi La Pasión, lo primero que me sorprendió al verlo, aparte del arte, fue las letras. O sea, bastante me llamó la atención porque eran en poemas, tú leías eso y ¡wow! Y ahí comencé a escucharlo y ahora siempre fui fan de la banda. ¡Viva! 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 Estuvimos un poco apagados en algún momento, pero siempre la banda estaba activa, ¿no? Y así creo que nos vamos a morir, de viejo vamos a seguir tocando. Todas las producciones salen este año. O sea, este año cuenta el vinilo con Neuralgia Records de España. ¿Barcelona, no? Sí. Sí. De ahí sale Ruín y Muerte, el Génesis, que es la revisión del Otoño y la Pasión, por Geto Forro. De ahí sale el nuevo disco, ¿no? Lo que estamos buscando es, ya está grabado solamente, vamos a hacer una premezcla en esta fecha, y vamos a tentarse ellos. Y, este, estamos trabajando también la revisión del Presagio de Onía, ¿no? Que probablemente venga con alguno monstrual, y... He estado pensando en otras cosas más, ¿no? Pero vamos a grabar un montón, un montón que tenemos en adelante. Ah, bueno, también tocamos, hace poco en Heavy Records sacó el tributo Morten. Ahí estuvimos con Guilmán, nomás de los decís. Gracias a su página, que en verdad está de puta madre, y el esfuerzo que está haciendo, en verdad se debe resaltar. ¿Cumplen ustedes dos años del...? El 31 de marzo. ¡Felicidades! La verdad, tomaremos, ¿no? No queda más que terminar la entrevista y agradecerles por el tiempo. Ha sido un placer estar con ustedes, conocerlos, y... Ya nos veremos más adelante, cuando saquen el disco estaremos con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Saludos.